Hola comadres, espero que estén de lo mejor, bienvenidas una vez más a un nuevo video Oigan pues, venimos a comprarles unas camisas a los plebes, pero nada más al Ramsés y al Elías y lo dice la Daniela Y yo, que se deje de cosas porque en ocasiones yo le compro a ella y a los plebes no Entonces ella tiene que aprender que así esté en esta casa plebes No porque le compra uno, le compre a los tres al mismo tiempo, no, no pasa nada Ahorita se le compra a sus hermanos y después a ella y todo bien, no, aquí no venden chocolates Unos momentos después Oigan, ya salimos de la copel y el carro se nos calentó antes de entrar Así que ahorita le están echando agua comadres Hace mucho no pasaba eso, o sea, no le damos al punto a este carro Cuando se le arregna una cosa se le descompone otra y así andamos Y ellos vienen a gusto con su agua y nosotros no compramos Y nos estamos asando, deshigratando Y después de salir de copel nos fuimos a las especias Moy para comprar las semillitas de los pájaros Y aproveché que andaba aquí para agarrar chiles chipotle Tienen una variedad de chiles inmensa Habían chiles que yo ni siquiera conozco plebes Pues llegamos a la casa de la suegra y ella salió a recibirnos Todos los plebes corrieron a abrazarla Es que la verdad casi no nos vemos Nosotros somos más de estar en casa Oigan, y a propósito les quiero enseñar lo que estuvimos comiendo ahí Nombre una sabrosura plebes Oigan, venimos llegando a la casa Y me di cuenta que la chuchu le tiró la tierra de las maceteras a la señora De enseguida a mi vecina Ahorita la vamos a recoger porque Ay, no, 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 no puede ser esto que está haciendo la perra Corre perra, corre Pues ya medio barré aquí O sea, ya subí toda esta tierra A veces uno yote aquí Entonces ya quedó limpio Pero, ¿qué creen comadres? Ahora también voy a barrer en la casa de enfrente Porque en la casa de enfrente Hizo lo mismo la chuchu ¿Qué calor? Pues no, porque en la casa también tiene sombra Este, tiene todo comadres Nomás que es perra vaga Es perra vaga Le gusta andar en la calle Le gusta comer basura Le gusta hacer muchas cosas Me desespera tanto esta perrita Como no tienen una idea Pero pues ya me eché el compromiso de De, de adoptarla Lo que voy a hacer es Pasarla para atrás Ya la pasé para atrás No le gusta Pero pues ni modo Está haciendo daños a casa de los vecinos Y eso no está bien Entonces la encerré atrás Esa es la manera En la que yo como dueña Me estoy haciendo responsable de la perrita Miren como le dejó a la vecina Entonces mi vecina cuida mucho sus plantitas Y esto no debe de ser Pues no está bien Mamá no será Que también uno de estos perros lo hizo No Daniela Ya vení que es la susú Unos momentos después Comadres después de barrer el cochinero Que dejó la susú En casa de mis vecinas Pues me voy a poner a limpiar la casa Para que también esté bien ordenada En un ratito más me toca trabajar Entonces prácticamente voy a dar Una limpieza express La casa no está tan desordenada Pero si quiero que quede el piso limpiecito Las mesas limpiecitas y nada Así que me van a acompañar A una rutina de limpieza express Entonces en 20 minutos comadres Yo ya voy a tener limpia la planta baja E inicié esta rutina de limpieza express Limpiando la mesa Porque yo no sé que maña tienen en esta casa Que todo vienen y avientan aquí Y a mí no me gusta ver una mesa sucia comadres Yo ya les había comentado anteriormente Que en esta casa hay roles De que una semana a uno le toca lavar los trastes Otra semana a otro limpiar la mesa A otro las escaleras y así Y lo que me desespera es de que si la mesa está sucia Y este rol por ejemplo Me toca a mí limpiar la mesa Nadie la limpia Porque me toca a mí Y es tal mal comadres Aquí vivimos todos Y todos tienen que hacer Y no tienen que esperar a que les toque Claro que si les digo Hagan las cosas Si las hacen Pero porque Les tengo que decir Y no lo hacen carajo Oigan Pues después me pasé a lavar los trastes A lavar el trapo otra vez Y de ahí Le di una buena barrida Aunque la verdad No estaba tan sucia la casa Pero si pegué una buena barridota Y después me puse a rociar A su un tol comadres Porque me da mucho miedo Que se vaya a meter una pulga De la chuchu o algo Ahorita está muy fuerte La enfermedad de la riqueza En especial donde vivimos Aquí hay muchísima riqueza Entonces Yo me pongo Y fumigo todo Oigan Pues una vez Después de que Limpié todo Empecé a acomodar todo En su lugar Y ahorita van a ver El resultado de la casa Comadres Así quedó la casa Después de una recogida express Ya está todo limpio Mesa limpia Cocina limpia Entonces Ahora me voy a lavar mi uniforme Porque ya se me hizo tarde Por cierto comadres Pasea la chuchu Aquí atrás Ya la voy a dejar aquí Porque adelante Está haciendo mucho cochinero Después la vamos a sacar A pasear Y así va a sacar El estrés comadres Porque Es muy desastrosa En la casa De los vecinos Y luego los vecinos Van a demandar A la mamá Xochitl ¿Para qué quieres eso Comadre? ¿Para qué quieres eso? Que mamayo Y está bien triste Véanla Desde que la tengo aquí Está triste Triste Pero es vaga Que mamayo Pech Y ahorita voy a estar lavando Esta ropa blanca Ya tengo llena la lavadora Y voy a estar lavándola Con el jabón Carisma Y aprovechando Que voy a utilizar Este jabón Con la ropa blanca Les voy a contestar Algo que me han preguntado Mucho En el último video De la rutina de lavado Precisamente Con esta marca Me han dejado mucho En los comentarios Que este jabón Percude la ropa Que no lava bien Y también me lo han preguntado Me ponen Comadre Es cierto que el jabón Carisma Percude la ropa Les voy a dar Mi punto de vista Así sincero La verdad Comadres No lo he utilizado Lo suficiente Como para darles Un veredicto Así que sea exacto Yo siento Que si quita muy bien La mugre A mi punto de vista Es un jabón Muy bueno Muy efectivo Hace bastante espuma Huele rico Con la ropa blanca Ya lo he utilizado He lavado los uniformes Y siento que los deja Limpiecitos Yo no siento Que los deje Percudidos Pero si me llama La atención Porque es bastante Gente la que me ha Dicho lo mismo Que el jabón Este Percude de verdad La ropa Como les digo Yo no siento Que pase así Mi punto de vista Mi punto de vista En los uniformes De mi trabajo Que como ustedes saben Son blancos Yo siento Que no los percure Al contrario Les quita muy Muy bien La mugre Disculpen el ruido Que se oye Pero acuérdense Que hay un taller Aquí a espaldas De mi casa Y luego aparte Tengo los pajaritos Que nada más Yo empiezo a hablar Y ellos empiezan Porque también Quieren salir Aquí en el video Comadres Oigan Ay no Aquí Está haciendo un calorón Yo sé Yo sé que siempre Nos quejamos Del calor Pero Siento De cuenta Que nada más Me hace falta Una varilla Así entre medio Y que me empiecen A dar vueltas Para asarme Oigan miren Yo siempre ando Dejando los pantalones Sucios de aquí Que es la parte Donde piso Yo creo que Arrastro esa parte Ahorita que salgan De la lavadora Les voy a enseñar Cómo es que quedan Si les quita bien La mugre O no Comadres Y como pueden ver Ya es otro día Comadres Y que creen Ayer se me olvidó Enseñarles De verdad Ay soy bien cabezona El resultado Del pantalón Porque les iba a mostrar Cómo es que Deja de limpio El jabón carisma Entonces Ese pantalón Ya lo utilicé Ya está sucio De nuevo Pero aquí está Un pantalón De mi marido Que él los deja Igual O más sucios Que yo Entonces Con ese pantalón Les voy a mostrar El resultado Del jabón carisma La va bien La va mal Sirve No sirve Vamos a comprobarlo Juntas Comadres Miren Aquí está el pantalón Ya le di vueltecita Aquí para que alcancen A ver Esta Es la parte De la patita De la parte baja Pues aquí se ve Bien limpiecito Pero Es la parte De enfrente Ahora vamos a ver La parte De atrás Como pueden ver O sea Apenas se alcanza A apreciar Por ejemplo Aquí Pero es levemente Así como percudido Levemente Vean Como que no le quitó Al 100% La mugre A ver Ahora la otra patita Limpio 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 ¿Qué es eso? Aquí también le quedó Como otra rayita Así chiquitita De mugre Y ahora sí Antes darles Darles las gracias De verdad Por haberme Acompañado Este Pienso subirles Video Seguidísimo Todos estos días Así que aguanten Chamacas Aguanten Me van a tener Que soportar Todos estos días Y que tiene Y nos vemos mañana Con el favor de Dios Bye Bye